Hay un recurso que es no renovable, es el tiempo. El tiempo no lo puedes comprar, el tiempo no lo puedes vender, el tiempo sencillamente se va agotando. Y muchos de nosotros nos planteamos objetivos cada vez y luego no los cumplimos. Y luego nos inventamos cualquier excusa para no hacer las cosas. Una persona exitosa siempre fija sus objetivos. Pero lo más importante de todo esto no es que los fija, es que los cumple. Las estadísticas nos muestran que una persona adulta puede llegar a vivir 3.950 semanas. Y que si tú en ese momento tienes 30 años, ya habrás gastado 1.560 semanas. Y que si tienes 40, habrás gastado 2.080 semanas. Y que si te pasa con mami que tenemos más de 50 años, nos quedarán 1.300 semanas. Y obviamente cuando yo escucho esto, me siento horror. Y entonces viene una inquietud inmediata. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero hacer con este tiempo que me queda? Por eso te queremos invitar a participar en un programa que lo llamamos Plan Estratégico Personal. Para que tú puedas finalmente obtener, cumplir, concretar tus objetivos. Y vamos a estar aquí para apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!